Oye Ángel, y tú como chef, ¿qué le recomiendas? Porque es una pregunta que me hacen mucho a mis suscriptores y seguidores en YouTube y también en mis redes sociales de qué porcentaje le tengo que agregar a los platillos a la hora de venderlos. Por ejemplo, si un platillo me sale en 100 pesos, tú como chef sabes qué porcentaje así ampliamente, porque obviamente tienes que tomar en cuenta muchísimos factores a la hora de determinar el precio de un platillo, pero a grandes rasgos para que nuestros suscriptores se den una idea qué tanto porcentaje o cuántas veces se le tiene que elevar al precio basándote en el costo de producción. Hay una regla universal, por así decirlo, en todo lo que es el costeo, que yo siempre he recomendado que si vas a ser un recetario, si te vas a involucrar, si no eres del medio gastronómico, pero te vas a involucrar en el medio gastronómico, que tengas el efectivo, tienes las cosas para poner un restaurante, pero a veces no tienes ni idea, tienes que estudiar esa parte de la administración de un costeo de tu receta. El costeo de receta primero se divide en dos, tus subrecetas y tus recetas. Ya de tus subrecetas, que son las que van a complementar tu receta, tú vas a contemplar el 3.33, que es la regla como universal para todo tu placer. Si salen 100 pesos, te va a salir como en 333 pesos el platillo. ¿Por qué? Porque va tu mano de obra, va la renta y tus insumos, por así decirlo, que es lo que contempla. Más aparte, tú tienes que considerar si le sumas el IVA o no le sumas el IVA, porque al final el IVA a nosotros nos lo cobran cada vez que compramos cualquier insumo, que en alimentos completamente no en todo se ha entrado, pero ya nos marcaron en los azúcares, en las harinas, en todos los procesados. Aquí en México. Pero yo creo que sí es meterse muy de lleno al costeo, porque en ocasiones es lo que hace que truene un negocio. También el 3.33 es como el margen. No te puedes ir a lo que te da, porque el cliente en ocasiones no te lo va a pagar. Es ver el mercado, que no pierdas, pero que te sea rentable, o sea, que tengas un platillo rentable, porque no es lo mismo que no vas a regalar tu trabajo. No te van a regalar la renta, no te van a regalar el insumo. Es lo que tenemos que cuidar cuando uno hace un costeo y va a poner en su menú el precio que corresponde. Sí, por cierto, yo tengo un video que aquí les voy a dejar el link, donde explico cómo costear los platillos para su menú. Tienes que saber tú, antes de iniciar un negocio, durante el proceso que tienes tu negocio, de tu mercado meta, porque ahorita dijiste depende del mercado, depende de tu cliente, el segmento es el precio del platillo y tienes toda la razón, porque también depende mucho la ubicación, la gente que asiste a tu negocio para determinar no solo el precio, sino todo el concepto, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué recomiendas? Que el emprendedor obviamente analice bien qué características del cliente debe de analizar. Tenemos que distinguir entre un cliente y tenemos que distinguir entre un, como es un compra, un visitante, por así decirlo, porque el cliente, el cliente es que ya está contigo, que viene, que está, y lo que cuando es un comprador que pasa de visita, un turista, pues realmente no te va a generar más. Pero los que son los clientes... Los clientes cautivos, ¿no? Los clientes cautivos que tenemos... Que luego tenemos que cuidar mucho también, por ejemplo, ¿qué se analiza? Tona la Centro, te voy a decir el ejemplo de aquí de Mocato, Tona la Centro, es mucho comercio. Nuestro fuerte son los trabajadores de los demás comercios, más nuestro principal cliente de fin de semana, por así decirlo, serían los turistas. Pero ellos van, comen y a lo mejor regresan en un año y se acuerdan que, ah, yo comí ahí. Sí, pero realmente hay que ver el precio de cuánto gana, cuántos son los sueldos, qué les puedes ofertar, qué puedes traer, qué sí se puede manejar, porque pues un desayuno no te lo van a pagar diario de 150, 200 pesos. Hay que ver la demanda. ¿Qué hacemos aquí? A veces preparamos platillos baratos, que va la bebida, el platillo, la comida del día, por así decirlo, para poderse ofertar a ellos, que sean nuestros clientes seguidos. Y pues la hamburguesa está similar, o sea, una hamburguesa similar, algunos platillos similares, de que si no quieres el platillo del día, pues si comes una hamburguesa y comes una bebida, un refresco, una limonada, esté similar a unos 100 pesos que gastas 90 pesos diarios. Pero es realmente ver quién va a ser nuestro cliente cautivo y qué va a ser el cliente que nos va a estar simultáneamente viniendo. Porque a veces que vienen amigos y pues sí se avientan su mesota de todo lo que piden, pero realmente también los clientes que son de diario, que ya conoces, que estamos con ellos. Sí, realmente quién es tu mercado meta. Y eso es bien importante, yo lo señalo que es una de las cosas que tienes que estudiar antes de abrir un negocio.